qué tal familia bienvenidos bienvenidas si te quedas hoy con nosotros vas a hacer una tirada larga con víctor del corral vamos a saber qué debemos llevar el invierno para una tirada de tres o cuatro horitas aquí ahora entre aletas en red con víctor del corral pues bien si hay llegado este vídeo puede ser que lleguéis porque busquéis cómo preparar los bien para una salida larga de bici en invierno porque venís de una entrevista víctor del corral que os dejo el enlace por aquí sea como sea víctor del corral nos vamos a ir en bici vamos a hacer una salida por aquí por la sardaña salida de invierno hace frío 100 kilómetros que tenemos pensado ahí para las patas que yo estoy temblando que como 6 vestidos vamos a protegernos bien porque lo que decíamos antes no aquí ya empieza a pegar frío y aunque hoy ascendía bastante bueno luego si se nota que con la velocidad de la bici eso apreta frío entonces bueno importante el sistema de tres capas no por decir una camiseta térmica interior para que va a ser un poco la menos para secar el sudor que se se empaña generando dentro un malloc de manga larga vale que va a ser que no para dar ese calor por decir mantener bien la temperatura y la tercera capa vale que al final es la chaqueta que aunque es muy fina es totalmente para viento vale pero te aspira muy bien y que va a hacer pues eso que no nos entre frío en el cuerpo no con eso vamos a ir ya te digo en cualquier sitio vamos a ir bien esto sería un poco la norma famosa de las tres capas y la parte de abajo mayor largo que abrigue parte de abajo con los largos sin más digamos aunque sí que es cierto que aquí cuando ya en pleno invierno pega más frío que el que pega ahora sí que usamos un culo con membrana también que al final la membrana se hace igual que la chaqueta que no entre el viento que va mucho más caliente y tú eres amigo de los botines para las zapatillas no es que no sea amigo es que es inevitable botines y guantes largos que protejan bien sí imprescindible pues bien ya tenemos claro cómo vamos a ser equipados ahora un caso importante también que es la nutrición hay que llevarse también hay para la ingesta calórica no hay que llevarse porque vamos a hacer largo con el frío consumimos más y ahora que cuidar la anterior hidratación con la alimentación en todas las salidas si queremos llegar bien y mañana seguir entrenando pues bien ya vamos bien equipados siguiente paso es preparar bien la alimentación y ya nos ha comentado víctor que evidente esto no es una clase de nutrición ni muchísimo menos todo lo que víctor el color recomiendo lo que tú utilizas si viene siendo más o menos la manera en la que yo lo utilizo que obviamente sigo las recomendaciones pero bueno luego al final claro pues de la cosa tanto un poco a ti no pues qué es lo que vamos a llevar hoy en esta salida vale bueno contando eso vamos a hacer unas tres horas y media a cuatro horas más o menos bueno yo lo que utilizaría sería las sales minerales más vitaminas que es algo que es como un complemento digamos que utilizo diariamente y especialmente en los días más largos y luego más emperados también los días de más calor entonces esto antes de salir o si no lo hemos tomado antes pues luego al llegar también sale de minerales anotado vale en el vino nos llevaremos al futuro vale que bueno que nos va a servir un poco igual es como como ese mantenimiento en cuanto a sales tiene un poquito de proteína que también va a ayudar que durante el ejercicio vayamos recuperando o sea no perdiendo tanta masa muscular y nos va a ayudar a ir un poquito mejor durante toda la salida vale y luego pues yo cogería unas cuatro barritas más o menos vale contando que hace poco que hemos desayunado empezaremos a comer a lo mejor a la hora hora y media y luego pues cada 40 minutos más o menos iremos comiendo una para igual para mantener el nivel de glucemia más o menos estable y luego yo siempre intento llevar algún gel de emergencia van a usar algún gel de emergencia aunque es cierto que en bici no lo suelo usar los entrenamientos los uso más para competir o para astiar largas a pie resumiendo sales minerales previas para evitar esas rampas de ese desgaste físico el Futur Pro el Futur Pro que es el isotónico con proteína hablando así y tal barritas y geles evidentemente Víctor tiene el patrocinio por suerte de Finisher por eso estamos centrándonos ahora en estos productos pero esto se puede extrapolar a cualquier otra marca entonces ya vamos a hablar de lo que nos apoya pero podéis llevarlo a cualquier otra marca con esto vamos a estar preparados yo tengo un poco de miedo no sé cómo vamos a acabar os lo contaré al final del vídeo siguiente cosilla la mecánica vamos al garaje vamos al taller a ver qué materiales necesitamos para que nuestra bici no nos falle durante estos, esperemos que nos vaya recortando, cien kilómetros vamos a ver pues ya estamos casi equipados lo último es que no nos deje tirar la bici o intentar minimizar riesgos que debemos a ponernos en la bici a nivel mecánico Víctor bueno antes de salir nos aseguramos que esté todo bien batería cargada y ruedas linchadas que no estén pinchando yo siempre llevo una multi herramienta por lo que pueda pasar, asiento que tengas que modificar, una escala, lo que sea llevo una bomba y luego aparte pues llevo la bolsita con una cámara llevo otra llave allí en aquí, la fija de las ruedas y una bombona de CO2 con el adaptador un par de montables creo que hay por ahí también esto es el kit básico a veces una sería más larga o yo que sé algún día que esté el suelo mojado que vea que quizá es más por habilidad de pinchazo igual he hecho alguna cámara más al bolsillo no sé algún día llevo alguna cosa extra un troncha cadenas en mountain bike pero lo básico siempre es esto bueno hoy neumáticos de seco y parece que va a ser un buen día todo preparado ahora sí nos vamos a rodar venga 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 venga